En el tránsito de la semana quisiera referirme a un tema que hace mucho rato no tomo, que es la Cruz Cardinal. Y quisiera enfocarme en esa cruz porque está compuesta por Aries, donde ahora está Júpiter y Quirón, por Cáncer, donde está la Tierra, por Libra, donde está la Luna y por Capricornio, donde están Mercurio, el Sol y Plutón. La Cruz Cardinal siempre será la del inicio de año porque esos son los cuatro signos. Aries, la primavera, Cáncer, el verano, Libra, el otoño y Capricornio, el invierno. Comenzamos con Capricornio en el hemisferio norte, porque en el hemisferio sur se voltean. El invierno va a ser el verano y el otoño va a ser la primavera y viceversa. Pero ¿cuál es el objetivo de la Cruz Cardinal? Como es la Cruz de las esquinas, es voltear una esquina. Comienza el invierno, comienza la primavera, etcétera, etcétera. La Cruz Cardinal, el objetivo de la Cruz Cardinal es generar energía, liberar energía. Por eso comienza con la primavera en Aries. Se libera la energía, vuelve a liberarla en Libra, perdón, en Cáncer, en el verano, en el otoño se libera la energía de esa época, que es el viento céfiro. El Capricornio se libera la energía del invierno, llega la noche más larga. En la Cruz Cardinal, los planetas que tengamos en la Cruz Cardinal, lo normal debería ser seis factores por cada uno. Yo tengo un poco más de eso, yo soy muy cardinal, muy liberador de energía, pero cada signo la libera diferente. Aries es un signo de fuego, el Cáncer es un signo de agua, libra un signo de aire y Capricornio un signo de tierra. O sea, que somos liberadores de energía, pero de diferente manera. El primer signo liberador de energía es Aries. Por eso es la primavera, el Sol se exalta en Aries. ¿Por qué? Porque está saliendo del invierno, al Sol no le gusta estar en el invierno, dura muy poco ahí, las noches son muy largas y entonces él tiene poco trabajo. Todo esto es mitológico y es psicológico, pero aplicable a la carta astral. Afortunadamente estamos entrando a la era de Acuario, donde la astronomía y su hermana, la astrología, van a ser fundamentales, estarán en primera línea, porque cada vez más la astronomía y la astrología están en el sentir y el pensar de las comunidades. Cáncer también es un signo liberador de energía, pero con pautas familiares, en la familia. Por eso cáncer lo rige la luna y la luna es la madre. Y la madre es el alma del hogar. Si yo iba a preguntarle algo a mi mamá, iba primero a ella que donde mi papá, porque mi papá vivía en la calle, digámoslo así. Mi mamá estaba en la casa haciendo tareas conmigo. O mi abuela, o sea, es la mujer la que tiene la información. Por eso Eva va a hablar con Lilith en el árbol del conocimiento. Es la mujer la que transmite la sabiduría. Libera la energía cáncer en el hogar. Libra, libera la energía en estructuras sociales, porque Libra es la armonía del equilibrio. Aries dice yo soy y Aries y Libra va a decir tú eres, yo y tú, yo y tú. Entonces, generar energía a través de las estructuras se hace con leyes. Y por eso Libra, la justicia que en la que en la mitología griega es Temis, es la diosa de la justicia, va ciega y con una balanza en la mano, porque la justicia no debe ver a quién favorecer o a quién no. Debe estar vendada. Esa liberación de leyes que se hace en Libra es en estructuras legales que son derechos y obligaciones. En los matrimonios yo lavo la vajilla, tú tiendes la cama. Yo llevo a los niños al colegio, tú sacas el perro a miar. Yo y tú, yo y tú. Esas son leyes establecidas en Libra para vivir en sociedad. Pero la liberación de energía en Capricornio es un poco más tenaz, porque es por la ley de Saturno. Jehová, Yahvé, las tablas de la ley, los diez mandamientos que se inventa Moisés, y por eso es Capricornio el décimo signo. El décimo signo es el de Capricornio en el que nacen dos ideas. Una, la del demonio, porque al demonio lo representan como el chivo, el chivo lascivo, el que acusaban a los templarios de adorarlo. Y el otro, el nacimiento de Jesús. Entonces yo siempre me he preguntado, ¿por qué la iglesia católica pone a nacer a Jesús en el signo del demonio? El demonio pues como algo imaginativo, ¿no? Pues bien, si Saturno o Capricornio libera energía, es las leyes divinas, las estructuras divinas. Y el mismo Jesús lo dijo, vine a cumplir con la ley, no a abolirla. ¿Y qué más he de querer que echar fuego en esta tierra? Eso lo narro y lo explico con él, dialogando con él, en el libro del apóstol rebelde, que les mostré en un programa del año pasado. Pero si él mismo dice, vine a cumplir la ley, si ustedes conocen la ley, pues son parte del juego. No van contra las leyes del juego, juegan con las leyes. Otra cosa es que ganen, porque una cosa es el éxito y otra cosa es la suerte. No fue, ¿qué suerte que gané yo? No. ¿Qué éxito el que tuve? Porque hice los esfuerzos correctos para como la cabra de Capricornio, llegar a la cima cargando la cruz, el Golgota, aguantándome a Jehová, el Sinaí, en el monte de la transfiguración, con Moisés y Elías, y así sucesivamente. Siempre Capricornio nos muestra la meta a la que hay que llegar, pero esa meta tiene unas leyes. Hay unas leyes del juego, y esas leyes del juego las estudiamos en el signo Capricornio y donde ande Saturno. Saturno, que ahora está en Acuario y va a entrar a Pisces, va a cambiar las leyes del juego en nuestra carta astral, para que le pongamos mucha más atención a lo que significa Pisces y Neptuno en nuestra carta astral, porque ahí también vamos a vivir un mito. Saturno es el que carga la cruz, pero Pisces es la soledad de la víctima, el mártir y el sacrificado. Los dejo pensando.